Andaba sacando papas, una muchacha muy guapa Andaba sacando papas, en eso me le acerqué a esa muchacha guapa Y me dijo la muchacha, me quieres mirar la papa Después me enseñó su papa, esa muchacha muy guapa Su papa no me dejaba que yo le viera la papa Me puse a sacar yo papa, junto a esa muchacha guapa Y luego yo le decía, aquí tengo ya la papa Tu papa no quiso ver, la papa que yo tenía Pero la muchacha guapa, mi papa si la quería A que muchacha tan guapa, tenía muy buena papa Su papa se descuidó, y así juntamos la papa Me puse a sacar yo papa, junto a esa muchacha guapa Y luego yo le decía, aquí tengo ya la papa Su papa no quiso ver, la papa que yo tenía Pero la muchacha guapa, mi papa si la quería A que muchacha tan guapa, tenía muy buena papa Su papa se descuidó, y así juntamos la papa Su papa se descuidó, y así juntamos la papa Su papa se descuidó, y así juntamos la papa Cañavera y Emil Favón, hasta Sonora Fierro, pariente